Con la idea de dar respuesta a las necesidades de los sectores agropecuario, industrial, minero, comercial y logístico, el SENA inauguró la sede agroindustrial del Alto de San Jorge, ubicada en el municipio de Montelíbano, en Córdoba. Ese centro es el resultado de un convenio suscrito entre Cerro Matoso y el SENA. Tiene una inversión de 10 mil millones de pesos por parte de Cerro Matoso y una inversión de 3 mil millones de pesos anuales para funcionamiento por parte del SENA. Esto va a afectar o va a beneficiar al 77% de los bachilleres egresados de esta tierra. Eso es parte del trabajo que hace el SENA, eso es parte del ejercicio que hace este gobierno por trabajar por la paz y por el bienestar de nuestro país. La construcción de esta moderna sede se origina luego de una alianza entre el SENA, Cerro Matoso y el gobierno departamental para impactar con formación, empleo y emprendimiento a los pobladores de esta región del país. La inauguración hoy del SENA del Alto de San Jorge aquí en el municipio de Montelíbano es una muestra clara de las ganas de salir adelante del pueblo cordobés. Sabemos que el SENA es el gran formador de técnicos en áreas tan importantes como la agroindustria, lo cual es un enorme potencial en esta zona del departamento. Es una realidad para esta región donde se benefician cinco municipios. Son municipios a los que nosotros hemos llegado siempre con formación, pero ahora vamos a tener unos ambientes idóneos, especializados, para poder brindarles la formación con calidad del SENA. Esto es una muestra del SENA en términos de más y mejor infraestructura acorde a la demanda de cada una de las regiones. Es placentero para nosotros estar en representación de toda la familia SENA, dando de las gracias por su gestión y por su labor. Gracias, señor director. Gracias, señor director, por todo su legado, porque en el SENA somos... ¡Técnicamente mejores!